¡Hola amigos! Mi nombre es Nanti, soy guía de Timorín y este día daremos un interesante recorrido por la nueva exhibición Castillos y Dragones. ¡Acompáñennos! En este momento nos encontramos junto al Dragón de Agua que era reconocido por proteger a todos los animales marinos. Lo pueden encontrar en los mares, en los lagos y en los ríos. Hoy nos encontramos con el Dragón Asiático, también conocido como Dragón Chino. Se creía en estos países que él era como un dios de la lluvia o también del agua. En estos momentos vamos a ingresar al Reino de Hielo. Por acá podremos encontrar a un dragón muy interesante que es conocido también como el Dragón Azul o el Dragón de Hielo. Se caracterizaba porque cuando él se despertaba, cuando se sacudían, podían hacer avalanchas muy grandes. Todos estos animatronics vienen desde Costa Rica, tienen muchas movilidades, mueven el torso, mueven la cola, las patas, algunos la boca, los ojos. La verdad que es una experiencia muy linda, muy buena para que todos los niños puedan también llevarse a la imaginación y puedan, cuando estén leyendo todas las historias medievales, que puedan tener esta apertura. Es lo que queremos que lo vivan. Es una experiencia muy buena, muy interesante y llena de mucha aventura. Gracias por ver el video.